Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En Asenog, los ganaderos esperan que la sequía de este año, que se ha pronunciado en el centro y norte del país, sea un atenuante para el suministro bovino del 2024, ya que sumará al estiaje recurrente la reducción en el promedio de las presas, la falta de forrajes y las pasturas. El gobierno federal anunció la puesta en marcha del nuevo sistema de trazabilidad ganadera, además del Consejo Directivo Nacional de los Sistemas, Cíniga, el cual estará encabezado por Javier Calderón del Senacica. El Inegi publicó el Censo Agropecuario 2022, en donde refirió un inventario de 24.5 millones de bovinos, 5.7 millones de caprinos y 2.9 millones de ovinos, además 5.1 millones de unidades de producción agropecuaria y casi 27 millones de personas como fuerza productiva en actividad primaria. En la USMIF celebraron la autorización de 18 nuevas plantas de procesamiento bovino por parte de China. En la Federación avisó que esto será un factor para incrementar los envíos de res a lo largo de los primeros ocho meses del año. Las exportaciones hacia China cayeron casi 20%. A través del Diario Oficial de la Federación en México, se refirió que Sonora es ya zona libre de brucelosis bovina, caprina y ovina, esto luego de 36 meses consecutivos sin registro de casos. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del Sector Ganadero. Nos vemos la próxima semana.